La Diputación de Zaragoza financiará el arreglo de los daños que los municipios sufrieron como consecuencia de las riadas. Así lo ha anunciado el presidente Juan Antonio Sánchez Quero en el Pleno de la Institución. El coste de estas actuaciones se sufragará con los más de 16 millones de euros de superávit de los que dispone la Diputación. Yo digo que es interesante el dato porque los ayuntamientos en estos momentos de diputación podríamos sacar un plan de inversiones financieramente sostenibles para toda la provincia en torno a 16 millones de euros, por lo cual los ayuntamientos lo van a agradecer. No obstante, tenemos que debatirlo con los grupos políticos porque de esos 16 millones de euros nos comprometimos con todos los grupos en la Junta de Portavoces. Ya saben ustedes que ha habido daños en lo que es debido a las lluvias, inundaciones y riadas y tenemos que atender infraestructuras que están dañadas en toda la provincia. Por el momento, desde la Diputación se encuentran a la espera de que los propios municipios detallen cuáles son esos daños. Mandamos una carta a todos los ayuntamientos para que nos dijeran qué necesidades tenían y en ese sentido, en función de la evaluación que hagamos respecto a las peticiones que hagan los ayuntamientos, destinaremos una cantidad u otra directamente a inversiones financieramente sostenibles para municipios o desde Diputación haremos las actuaciones que sean precisas. Además, el Pleno ha aprobado por unanimidad una moción para que el Gobierno de Aragón y la Diputación de Zaragoza tomen medidas para asegurar que todos los ayuntamientos tengan secretario interventor. También han salido adelante otras dos mociones relativas a los presupuestos generales del Estado.